Cada quien tiene sus motivos, cada quien maneja su vida como quiere, pero el que no aguanta el calor que se salga de la cocina. Así reaccionó el actor Julián Gil ante los cuestionamientos sobre el protagonista de la telenovela en la que participa, pues Pedro Fernández dejará su lugar a David Cepeda. Yo nunca, lo vi bastante bien, pero obviamente si él lo dice, pues obviamente tiene sus razones. En primera instancia, pues lamentable, ¿no? Es un gran compañero, un gran profesional, pues sus motivos tendrá. En otros temas, tremenda confesión nos hizo sobre ayudar a cualquier mujer que quiera convertirse en madre. Julián afirma que sigue dispuesto a ayudar, pues escuche lo que nos dijo. Si en algún momento una amiga, un familiar, una ex, por algún motivo, pues que su pareja no pueda tener un hijo, pues yo con mucho gusto lo haría, ¿no? Con información de Pepe Rendón. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.